Daniel Urquiza hizo unas polémicas declaraciones sobre la conductora a través de su canal de YouTube Galilea Montijo Foto, Captura Televisa el estilista de las estrellas. Daniel Urquiza declaró que vio a la conductora Galilea Montijo hacer brujería en el foro del programa matutino. A través de un video de YouTube, Urquiza explica que fue a Televisa a promocionar sus extensiones, en ese entonces, llevaba puesta una pulsera cuyo broche es difícil de abrir y al momento de transmitir en vivo esta se cayó pero el broche estaba intacto. Ante esto el estilista afirma que estas situaciones son relacionadas con las buenas y malas energías, incluso dijo que había visto a Galilea Montijo echar unos polvos en el foro insinuando que se trataba de alguna clase de brujería. En el video dice, yo uso unas pulseritas, que luego uso y pues traen unos broches super seguros que no se puedan salir, pues ustedes lo van a ver en pantalla como estaba en plena mención y de repente se sale la pulsera y cae cerrada, nosotros, la legarreta y yo sacamos el agua bendita, el salmo y todo. Galilea, yo te vi que estabas echando unos polvitos ahí en el foto, no te hagas. En el minuto 2 de la tarde es en donde habla de Galilea sobre la supuesta brujería. Aquí te lo dejamos. ¡Suscríbete!